Yo no lo paso a ver yo, yo no lo paso a ver Yo no lo paso a ver nos interrupcias no has nada Nadie nos preste de él, no lo退o de miánd but Nos llevé a pagar la crisis Y a mi corazón, cada vez que hemos perdido Me pongo de la cabeza, y otra vez te vengo a ver ¡Muchachos, para mi Dios que juegan bien! ¡Muchachos, para mi Dios que juegan bien! ¡Muchachos, para mi Dios que juegan bien! ¡Muchachos, para mi Dios que juegan bien!